Al volver, después de un año entera de haber deseado este momento Quiero ser el motivo que llene todo tu pensamiento Por lo ver, si con el tiempo no es olvidar esa promesa De amarme siempre aunque me ausencia sea tu tristeza De amarme siempre aunque me ausencia sea tu tristeza Guayaquileña, linda florcita de primavera De los jardines, la más bonita por ser morena Guayaquileña, te entrego toda mi vida entera Por mi canción también te dejo el corazón Al volver, después de un año entero de haber deseado este momento Quiero ser el motivo que llene todo tu pensamiento Para ver, si con el tiempo no es olvidar esa promesa De amarme siempre aunque me ausencia sea tu tristeza De amarme siempre aunque me ausencia sea tu tristeza Guayaquileña, linda florcita de primavera De los jardines, la más bonita por ser morena Guayaquileña, te entrego toda mi vida entera Por mi canción también te dejo el corazón Guayaquileña, mi corazón Guayaquileña, linda florcita de primavera Música ¿Verd competing en Crules de la Raga ?